Este es mi emprendimiento actualmente que voy a visitar hoy en el año 1999. Actualmente, con 16 tipos que están certificados, entre ellos están con los productos del norte, donde están con el agregado y el agregado de agregado de agregado de agregado de agregado. En este caso, en el caso que estamos, se acabó con agregado de agregado de agregado, donde se pueden hacer galletas, crímenes, maaf, se pueden hacer varios productos. A través del agregado de la tierra de los soba, porque la tierra de los soba antes fue usada para el alimento de los ganados, pero actualmente ya está certificado para la medición de agregado. Entonces, ¿qué hacemos? Al final, encontraron los beneficios tan importantes como la fibra, es decir, toda la fibra de la azúcar propia de la chova, es beneficiosa para la salud. Entre ellos están para adelgazar la ansiedad definitiva, cuando la vaina es procesada, completa, digamos, en la cintilla. No, si la vaina es completa, es mucho más beneficiosa, y sacándole el trayecto de la cintilla. Entonces, encontramos un producto con altísima cantidad de aminoácidos y vitaminas. H Hungarian, ya ha eliminado el proyecto? Yes ha三 a menudo.